Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora man Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo sacada a mi madre, te siento tan león Chisto, haz atrasado, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Me manda y hago un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de estrangarte Te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses muerte ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Buscándote no hay nada Ya no quiero discutir Para que seguir Tratando con ilusión De un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Yo pa' ti bebé Yo en mí buscate en casa Y a ti busco un sueño Donnie Doys Dime entonces que hacemos Sin más Quizás jamás te amaste bien No debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Lloro por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Lloro por un pobre diablo Dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel Dale 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 don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel Ah Doce discípulos Educando a la competencia Ey Este es Cocarde El Abayal Ey Este es Chanchan de Cachanchane Oye ¿Quién fue? Estate quieto, veterano Ya yo estoy cano Y toque un maledio sano Pues claro Ya te puede costar caro No paro Su rica tumba a cavar Dime como te gusta Perderá como quieras Soy el mejor en la armidera El Abayal te lo tiene Botando sangre Que tú quieres que yo haga Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Medicosa Y super maliciosa Del agua masa Libra lo dio Que aquí nadie sabe Lo que pago Que se pegó Se pegó Le gustó Le gustó Dime que culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres manilo Manilo Dale pipa abajo Que la última La paga el que no Venga mencionante Los míos es punto Y aparte Tírame pa'lante Calle, pero elegante Ey Los míos es punto Y aparte Tírame pa'lante, calla, pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante, calla, pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante, calla, pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante, calla, pero elegante Tengo Calderón DJ Chisto Esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen